Vamos a Grace Conectada. Grace, ¿cómo andás? Hola, Virgenito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Graciela? Gracias, te voy a dar las gracias porque hay cosas que el público no sabe, que es que vos sabías todo esto y tuviste la discreción y el buen tino de no comentar nada absolutamente, hasta que, bueno, hasta que yo quise hablar, que fue este momento, ¿no?, de todo lo que estaba pasando, porque antes no podía hablar. Imagínate, pasé unos momentos, o sea, yo ahora, cuando llegaste a la costa, con una gran fuerza de espíritu, con mis amigos, con mi familia, la remé como una bestia, ¿viste?, la remé mal porque pasé momentos gravísimos, muy difíciles, y realmente no podía hablar con nadie, pero yo sé que vos sabías, porque en un momento me escribiste como escribís vos, así como elíptico, viste, que hay que learte entre líneas, y yo no te contesté, pero de alguna manera te mandé un corazón, y este, que era todo lo que podía hacer, porque fue de verdad muy, muy difícil. No, y por eso te solté en ese momento, yo, bueno, trabajamos mucho con Graciela en el Bailando, y acá en LAM, entonces nos conocemos bastante, cuando me entero, y ahora te lo cuento, porque tampoco lo hablamos fuera de cámara esto con Graciela, me lo cuenta una persona que también estaba internada en el mismo lugar, y con un cuadro similar al tuyo, y se sorprendió de ver una bomba como sos vos, una mujer todoterreno, y ¿sabés qué le sorprendió? Que te pusiste a hablar con todo el mundo como si fueras una más. Estas fueron las palabras que me dijo esta señora, que estaba atravesando la misma situación, y me dijo, con lo que le está pasando, porque evidentemente entraste a la clínica y corrió enseguida la información, se para hablar con todo el mundo, charla como una más, me quedó grabado eso. Entonces, bueno, como fuimos compañeros mucho tiempo, le escribí a Graciela y me contestó muy cortito, le insistí dos o tres veces, y cuando vi que no podía hablar, la dejé pasar. Pero bueno, no importa, eso es anécdota, estás bárbara, ahora estás recuperada, contanos bien vos qué fue lo que te encontraron, cómo te lo encontraron, porque vos sos una mujer súper sana, que se cuida un montón, que hace deporte. Sí, bueno, gracias a eso, porque primero, cuando me lo dijeron, es una bomba en la cabeza, o sea, te dan un martillazo porque son esas cosas que uno piensa que le pasan a otro. Entonces quedás como parada, no sé, decís esto que es una realidad, un universo paralelo, que sí, despiértenme, estará bien este estudio. Y como fue muy rápida la intervención, tuve que hacer dos estudios en el medio, fue rapidísimo, en una semana antes que lo detectaron, me entré en el quirúrgano, pasó eso, nada más que cinco días. Y fueron días de una velocidad, y mis hijos también tuvieron que pasar por toda la experiencia, acompañarme a distintos estudios, de ver que tomar decisiones rápidas. ¿Fuiste por algún síntoma, Graciela, o fuiste a un control rutinario al médico? No, 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 vos sabés que todos los estudios me daban bien, y justamente el médico lo que me dijo, mira, gracias a que te cuidás tanto, tu otro riñón funcionaba tan bien que no se veía en los estudios, y gracias a eso también podés salir mucho mejor que si tuvieras cuidado. Pero ahí es donde yo pongo un poquito el punto en la medicina preventiva, que es tan importante, ¿no?, ir haciendo los estudios preventivos para poder ir detectando a tiempo todo este tipo de cosas, ¿no? Y que también pensar como sociedad, que lo preventivo puede estar al alcance de todo el mundo, ¿no?, la salud, como siempre hablamos, la salud, la educación, bla, bla. Está bueno esto que decís, porque siempre que estabas acá hablábamos mucho en los cortes de alimentación, bueno, es una pregunta que le hacen a Graciela de toda la vida, ¿cómo se cuida? Pero eso te ayudó, te dijo el médico, a tener una mejor recuperación. Bueno, pero entrar en el quirófano, porque pudimos llamarla en cinco minutos, porque yo ya estaba para poder entrar en un quirófano, no había que. Y soportar una operación de siete horas, es una cirugía mayor. ¿Siete horas? Después salí, sí, salís realmente, aunque sea la paroscópica, salís realmente tecleando, ¿no? Creo que estoy acostumbrada a pararme, a moverme, era realmente el primer mes fue muy difícil, después ya empezás a avanzar, ¿no? Pero también te dan anticoagulantes, o sea, el cuerpo se va reponiendo, porque el cuerpo es un fenómeno, como funciona el cuerpo de todos nosotros, ¿no? Pero la pasé realmente poniendo todo lo que tenía. Yo digo que tenés que meter mucha fuerza, y esto es lo que yo, un poquito mi mensaje, es un poco resignificar el modo en que uno ve la enfermedad, el modo en que uno ve la muerte, ¿no? Porque siempre es, ah, una tragedia, victimizarse, mira lo que estoy pasando. Sacar esos pensamientos, hacer las cosas que hay que hacer, con la mayor energía, con la mayor fuerza, y ver qué se prende de eso, ¿no? Porque cuando dijiste que esta señora decía, ella hablaba como uno más, y yo creo que ese fue un aprendizaje importante para mí, que cuando se trata... Sí, que todos somos uno más, obvio. Listo, al revés, o sea, puede haber otro que esté mucho mejor que vos, ¿no? No es un nombre, no es una posición, no es nada. Obvio. Ahí estás. Vos, Graciela, sos una mujer con mucha tenacidad, muy fuerte, muy mental también. En ese momento, como decías, se te habrá movido todo. ¿En qué pensabas, qué te generó todo esto, más allá de lo que decías recién, en la relación con tus hijos, en la relación con los demás? Mira, a mí me sirvió, primero, ponerme práctica, no tomar decisiones, investigar, ver qué había que hacer, de qué manera, poner mucha cabeza en ver qué había que hacer, qué era lo mejor, lo mejor que uno podía hacer con las herramientas que tenés. Y eso me sirvió también, como yo digo, pensar en otros, ¿no? Yo veía la cara de mis hijos que realmente estaban así, como si los hubieran echado, al igual que a mí un balde de agua, estaban pálidos, mal, sin dormir, ¿viste? Agotados, preocupados. Yo conozco esas caras, conozco esas caras de preocupación, ¿no? Que por más que las quieren disimular, de fútbol. Son la madre. No, claro, la madre, la madre está pasando por una situación de enfermedad horrible. Entonces, dije, no, yo soy la madre, yo los tengo que apoyar a ellos, porque bien me estoy pasando por una situación de cáncer, que es horrible, quiero que me apoyen, y de nuevo agradezco a mi familia, agradezco a los grandes, enormes amigos que tengo, también ellos tienen a la madre que está pasando por una situación de cáncer. Entonces, yo tengo que apoyarlos a ellos también. Entonces, de ahí, traté de tener este modo, este discurso que yo tengo, de mostrarme fuerte, de mostrarte hasta con humor negro, ¿viste? Ese humor negro que me caracteriza. Y, bueno, y en un momento que estaban todos juntos, que habíamos salido de lo peor, y qué sé yo, les dije, bueno, chicos, ojo, que esto es un ensayo, en algún momento va a pasar esto, yo me voy a ir, porque yo me quiero morir antes que ustedes, ningún padre quiere sobrevivir a un hijo. Pero lo dije también en una situación así como de humor, como digo yo, y ellos que estaban así, como, no sabían si reírse, nos empezamos a reír todos, y yo ahí dije, ves, que esto se puede transitar desde otro lugar, se puede transitar desde, rompamos un poco esta tensión, esta cosa tan estática, tan, ¿viste que dicen? Enfermos y infirmos, es estar firmes, es estar estático. Movamos un poco todo, porque esta es nuestra experiencia de esta enfermedad, nuestra experiencia de lo que estamos pasando. No podemos cambiar lo que nos pasa en la vida, porque la enfermedad vino, chau, nos pasó a todos, ahí estamos. Pero podemos decidir cómo vivir, la podemos vivir con humor, con energía, con fuerza, viendo que se puede aprender de esto, digamos, ahondando más en las relaciones, diciéndonos cosas más profundas. Uno de mis hijos me agarró y me dijo, ¿sabes lo que te quiero? Pero me lo dijo de una manera que... ¿Que no te lo había dicho antes? Nunca, de esa manera, nunca. Entonces, todo esto del zarandeo, este de movernos, ¿no? Y mover la relación y mover quienes somos y mandarnos a la profundidad de la cosa, ¿no? Creo que fue de todo lo más valioso, ¿no? Lo más valioso. Porque después, Ángel, de verdad, un día va a pasar, nos vamos a ir todos, ¿viste? Seguro, seguro. Pero viste que, como vos decías, uno lo piensa, está ahí latente, pero hasta que el médico te dice, te pasa esto, no te lo imaginás realmente cómo es. En ese momento me imagino que se te habrá caído toda la estantería y habrás dicho, ¿para dónde voy? ¿Por dónde arranco? O sea, uno se imagina que esto le pasa a otro, ¿viste? Ahora, por otro lado, te lo digo, habré enfrentándome tan violentamente, tan rápido, ¿no? Sin anestesia, sin... ¿no? Ahí, ¡pa! El zapato. Y sobre todo hay gente que está muy acostumbrada a entrar y salir del quirófano, a las enfermedades, pero vos tuviste una vida, por suerte, sana durante todos estos años. Adiós, gracias. Si entraba era para hacerme una cirugía, adiós, gracias. Claro, elegida. Elegida y adiós, gracias, me queda más linda. O sea, otra cosa totalmente distinta, ¿no? Otro tenor, otra cosa, y esto de verdad te mueve toda la estantería. Pero al mismo tiempo, es como que le perdés el miedo. Sabés qué te va a pasar, ya tu cuerpo sintió que esto en algún momento va a pasar. Entonces, cuando uno le pierde el miedo a morirse, porque lo naturalizás como algo que va a pasar, de verdad, yo salí como en un estado ángel de equilibrio, no sé si es hacer el bien, pero, viste, cuando uno está más contento, hace el bien. Sería un estado de alegría, de estar bien, contenta con la vida, con lo que me toque, si tengo que tomar café con leche, café con leche, si tengo que comer caviar, comeré caviar, no importa. Yo voy a estar bien siempre. ¿En qué se te modificó lo diario, lo cotidiano? Bueno, si te parece, los primeros meses tenía que tener un régimen absoluto, medir, pesar cada cosa, tenía inyecciones anticoagulantes todos los días, medicación, controles, la verdad que no tenía mucha energía, me sostenía poco y la verdad tuve que meter mucho, pero ahora, por ejemplo, que pasó, o sea que ya estoy fuera, porque estas dos cosas, tanto la tiroides como el riñón, son quirúrgicos. Entonces, sacan lo que tienen que sacar y luego se hacen controles por un tiempo y luego ya está, quedan curados. Entonces, dentro de todo estoy una afortunada, pero siempre el cuidado, ¿no? El cuidado y la alimentación, pero como decíamos, no me preocupa porque siempre me cuidan. Entonces, la disciplina la tuve siempre, soy una persona que es un soldado, entonces no me cuestionó en forma, de ninguna manera, todo lo que tengo que hallar todos los días, pero de lo que ya sabemos, comer con menos sal, casi nada. Bueno, me sorprendió algo porque el médico, que también tiene el mismo humor mío, me invitó a comer a la casa, ¿no? Y tengo que nombrar a Pedro Martínez Duartes, al doctor Pedro Martínez Duartes, al doctor José Rosenech, a la doctora Ana Vox, que son... Del Austrol, ¿no? Sí, tres genios. Pero Pedro me invitó a comer a la casa con unos amigos y yo no tomaba alcohol porque claro, riñones, y me puso todas las bebidas adelante, me hizo tomar un poco de cada cosa y me miró y me dijo, tampoco la estupidez, ¿no? O sea... Te probó el riñón ahí en vivo y en directo, a ver cómo funcionaba. Yo no sabía qué, pero mira, el ápero, el pernico, el zanulo, el vino, el champán, ni un jarabe que me dio, que no sé qué era, que era riquísimo. Igual siempre fuiste medida en ese sentido, ¿no? Con la comida, con el alcohol, con... Pero soy re medida, pero quiero decir, yo decía, bueno, me llega a pasar... En algo eras medida, Graciela, al final. En eso eras medida. En eso, no me igual te creas tanto, tampoco, no, tampoco tanto. Me hubiera agarrado alguna mamá cada tanto, que es muy divertida, y me fui chau, y eso sí. Graciela. Sí, querida. ¿Cómo estás, Fernanda, soy? Oh, Fer. Te quería preguntar si le habías encontrado algún sentido a esto. Viste que hay como una corriente de que el que se enferma de la garganta es porque tiene algo que no puede decir, el que, no sé, tiene otro tipo de cosas, que es porque viene arrastrando algo. ¿Lo pensaste? No. Sí, por supuesto. Antes de cuando... O sea, eran dos operaciones. O sea, yo tuve que programar dos cosas, ver cómo me levantaba de una, que era la más grave, y entrar en la otra. O sea, que tuve un tiempo, y me hice bio-decodificación, masaje sacrocraneal, constelación. Y también tengo que agradecer al animal de toda la gente que me ayudó desde eso. Dos constelaciones. Es más, mira, me faltaba una sesión de arahuasca que no podía, porque tenía un esterófano y no sabía cómo iba a salir de arahuasca. Pero, si no, también lo hubiera hecho. Me encanta. Y creo que en ese momento uno, yo por lo menos, traté de reiki todo lo que tenía a mano para profundizar el sentido de esto. Porque ya sabemos, la enfermedad es una consecuencia, es un síntoma de algo que nos está pasando. Pero tiene, por algo hay gente que se enferma de una cosa, siempre se enferma de otra. Y bueno, ya más o menos sabemos, para mí fue muy rico todo eso. Porque pude, repito, en cinco días, fue una cosa de una concentración muy grande, pero descubrí cosas, descubrí cosas. Y seguí descubriendo cosas dentro mío y seguí trabajándolas, ¿no? Porque, bueno, a ver, si puedo decirle a la gente de qué se trata el riñón, el riñón tiene que ver con los miedos, con las lágrimas no lloradas, con las lágrimas empastadas, con todo el dolor. Es bueno que las personas vamos escondiendo, ¿no? Y que en algún momento tiene que salir, porque ese pobre riñón hizo lo que pudo, ¿no? Y, por supuesto, la tiroides, todo lo que tiene que ver con la carganta, en mi casa estaba apoyada en el nervio vocal. Por eso, la doctora Ops, que fue una crack, cuando salió a mi cerebro, me hiciste laburar, porque tuvo que tocar todo eso sin, pues, fíjate, tengo voz, por ejemplo, de la rebonda. Y eso también tiene que ver con... ¿Fue todo en una sola operación, Graciela? ¿Cómo? ¿Fue todo en una sola intervención? No, no, no. Pero fue una, y después pasaron dos meses, y recién la otra, que tengo que decir, fue una operación extraordinaria porque lo hicieron por la encía, que normalmente se corta por afuera. O sea, primero fue la del riñón y después la de tiroides. Sí, y la de tiroides, viste que, bueno, lo he visto a la doctora Fernández, que es nuestra vicepresidenta, que la operaron, el doctor Pedro Sacco, también de la actual, la operaron porque en ese momento no entraban por la encía. Ahora entran por la encía, pero lo interesante es que este tipo de operaciones no es solo estético, no es para no tener la cicatriz, sino que tiene todo un mecanismo que es muy avanzado, donde te ponen un neuroestimulador, que es también para estimular los nervios cuando te están operando. Claro, es mucho más preciso, es una técnica mucho más nueva, y que tuve por suerte la fortuna de poderla hacer, ¿no? Claro. Así que... Recién decías, Grace, que pensaste en un montón de cosas, en ese maremoto que te tocó en muy pocos días. ¿Qué te preocupaba más? ¿Qué me preocupaba? Seguir viva. Además, eso seguro, pero digo, pensaste en alguno de tus hijos más que en otro, no sé. Tenía un caazo desde... O sea, solo en sobrevivir. Pero por supuesto, y quien te diga otra cosa, no hay tiempo, es un momento en que vos necesitas todo. No, pero ¿sabés a qué voy? Acá charlamos mucho, nos tocó tu etapa LAM, tu gestión, tu proceso de abuelazgo también. Digo, no sé, por ahí pensaste mucho en tu nieta, pensaste mucho en alguno de tus hijos que le faltaba cumplir con algo, que lo dejaba más desprotegido, no sé por dónde te habrá pegado en esa cosa más familiar, digo, más allá de la vida, obviamente, ¿no? Pero vos sabés que mis hijos ya son hombres. Sí, son señores. Son mayores que yo. ¡Graciela! Mucho más grandes que vos. Mucho más grandes. Pero ellos, no, son muy firmes, de hecho, personas que estoy segura que les va a ir siempre bien a la vida porque son personas bien paradas, con las emociones y la cabeza muy bien puesta. Las niñas, sí, por supuesto, pensé, siempre uno piensa, bueno, las vi hasta ahora, me gustaría verlas crecer. Claro. Graciela, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y ahora, ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás de ánimo? ¿Y pensás todos los días en lo que te pasó o ya está quedando un poco más tranquilo el tema del pensamiento con lo que te pasó? Mira, yo me puse una alarma para los controles que tengo que hacer, viste, te voy a sacar sangre, una tomografía, tal día, tal otro, viste, tres meses, un mes, un año, pa, 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 yo pongo los alarmas para lo que tengo que hacer. Pero vos viste cómo estoy en Instagram, así estoy yo, me levanto a la mañana con toda la novedad, con toda la onda. Como buena sagitariana que sos, hermosa. No me permito caerme, y ese es mi mensaje para todas las personas que están pasando por esto. Me encanta. No se vijinicen, la vida no es de las víctimas, la vida es de las personas que salen adelante, somos todos héroes, tenemos el viaje del héroe, se nos presenta una enfermedad, se nos presenta un problema, afrontarlo, atravesarlo, a salir adelante. Y superarlo. Es hermoso el mensaje, Graciela, es hermoso, me alegro mucho que estés bien, de verdad. Te estábamos viendo en los videos, no se puede creer el cuerpo que tenés, mujer. Es lo único que quería decirte. No se puede creer lo hermosa que sos y lo hermoso del mensaje que estás dando, de verdad. Yo no sé si sos consciente, pero es hermoso el mensaje que estás dando, porque hay mucha gente del otro lado que está pasando por una enfermedad de mierda, o que tiene algún familiar enfermo, y está buenísimo, está buenísimo todo lo que estás diciendo. Gracias, Nasa. Yo te agradezco mucho. Si me permiten, voy a hacer un cito de humor negro, porque si no, no sería yo. Tengo un cuerpo divino, pero con un solo rechazo. Hermoso, hermoso. Graciela, recién decías en un momento que tenías un cabazo bárbaro en determinados momentos, y te quería preguntar qué fue lo que más te ayudó en esos momentos de miedo. Si fue tu familia, si fue la espiritualidad. ¿Hubo una cosa que sentiste que te ayudó más? Mira, creo que cada uno, todos tenemos una gran fuerza interior. Tenemos que confiar en eso. Cada uno. Somos muy fuertes. Tenemos que confiar en esa fuerza que sale en vos. Y yo digo, las familias y los grandes amigos que tengo, porque hay amigos que me hablaron porque no estaban presentes, hay amigos que me vinieron a buscar y me llevaron al mar y me metieron en su casa. Y yo digo, hay amigos que estaban al lado, al pie del cañón, que me acompañaron al hospital y que estuvieron al lado mío, que sé que estaban más cagados que yo, pero me ponían cara de feliz cumpleaños. Hay amigos que me llamaron, hay amigos que no pude con todos los que quisieron apoyarme, pero sentí esa energía que estaba. Hay amigos que vinieron a constelar, aunque dejaron familias, dejaron todos para poner el apoyo. Hay amigos que viajaron de otros lados, de otros países, para venir a estar conmigo. Y eso es lo mejor. Lo mejor que uno se puede llevar es la gente. La gente que te rodea, la gente valiosa que tenés alrededor y que tal vez no le estás dando toda la importancia y eso es una de las cosas que me prometí. Uno de los cambios que me prometí es darle más tiempo a las relaciones importantes de la vida, que no son muchas tampoco, siempre son pocas, son contactos. Hay mucha gente alrededor, pero las más importantes son pocas siempre. ¿Sabés lo que me impresionó a mí, Graciela? Pensaba también en vos, que nos conocemos hace tanto tiempo, que te haya llevado tanto tiempo ponerte bien para poder hablar, porque vos a lo largo de la vida pasaste cosas muy duras, polémicas tremendas, y siempre hablaste. No te costó tanto a casi, tuviste que tomarte un tiempo, más allá de la parte física, más allá de la recuperación física también, por lo emocional, te llevó un tiempo poder contarlo públicamente, cuando sos una de las mujeres más reality que yo conozco en este país. ¿Sabés por qué, Ángel? Porque lo otro es un tema psicológico, mental, te pasan cosas, pero está en el terreno mental. Eso me pasó en el cuerpo. El cuerpo tiene una bajada línea que no te deja, no te deja distraer, no te deja negar, no te deja hacer un discurso, no te deja argumentar, no te deja pelotudear, no te deja decir cualquier cosa. Bueno, acá estoy yo, pero acá, esto es así. La vida, yo llamo la vida, la noche vital. Te marca la cancha, dejate de joder, esto es así. Sí, acá eras Graciela, no eras Alfano. Claro. Bueno, me alegro que te estés riendo, Grace, sabés que te quiero mucho, que compartimos muchos momentos lindos, de los otros también, pero la mayoría son lindos. Ay, no le preguntamos por Capózzolo. ¿Por el novio Capózzolo? No, está chongueando. ¿Lo podemos blanquear ya, Capózzolo? ¿Qué pasó? No, 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 pará, chongo, chongo. Chongo. Por favor, chongo, chongo, vamos, le amo. Al público, chicas, ¿qué es un chongo? Un chongo es alguien que básicamente lo encontrás para intimidad. Claro. Rock and roll. Acá no hay noviazgo. Qué lindo. Bueno, ¿puedo ser infidente un poquito, Graciela? Sí, Ángel, sí. Hace como un año que se están dando. Ah, ¿no fue por esto que se reencontraron? No, 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 ya viene de antes. Pero, espera, para, chicas, actualicen el software. Sí, ven. Acá está podrido. Eso chonguean. Pero, por supuesto, qué bien. Pero esta es el papá de tus hijos hace mucho tiempo. Pero ahí hubo mucho juego. No, pero un año. ¿Por qué chonguear con un ex? No sé si un año, pero hace bastante. Es mucho un año. Eso le quería preguntar, ¿cómo se chonguea con un ex después de tantos años de haber estado separados? No lo hagas, Nazarena, pero lo es tuyo. Yo estoy muy enamorada. Chonguea. Es lo mismo. O sea, chongueas con un ex. Sin explicación. Pum. Escucha, a mí no lo conoces. Te gusta, te lo llevas a la cama. Tenés sexo. Somos mujeres libres. Empoderadas y bla, bla. Lo que es eso de la palabra. Lo ejercemos. Sí. Y también se puede chonguear con un conocido. Obvio. Pero, ¿recomendás la experiencia de chonguear con un ex? Es una tendencia ahora. Es tendencia. Ay, ¿de dónde es tendencia? Me encanta. Es tendencia. Empezar a hablar con la gente, vas a ver cómo... O sea, ¿por qué ustedes...? Me parece que es tendencia a contarlo, porque siempre existió, siempre un toque. Claro. Lo que pasa es que es verdad, no sé. Pará, es verdad. La culpa, Alex. En agosto lo contaste vos, porque yo le escribía. Yo lo tiré un día por acá, así al pasar. Porque ayer Ángel contó que tenés un novio, y ella me dice, novio, a mi edad es una decadencia, es un compañero. Me dijiste eso. Porque los vieron en algún lugar comiendo juntos y yo acá ese día lo conté. Pero no tengan miedo a la palabra, es chongo. No, cero miedo, cero miedo. Muy bien. No, no. Muy bien. Bueno, Grace, me encanta que estés bien, me encanta que hayas recuperado ya el sentido del humor, que te puedas comunicar de vuelta, porque la gente también te quería escuchar. Y te veremos pronto, cuando vuelvas de tus vacaciones, cuando quieras. Por supuesto. Sabés como te quiero, siempre con la mejor onda a todas las chicas, que les vaya realmente bien, que se lo merecen. Son personas... Yo respeto mucho la capacidad de trabajo y la constancia en las personas, y ustedes son laburantes, se merecen que todo les vaya bien. Así que bueno, les deseo lo mejor.